No, la verdad, lo veo ahí y se ve bastante feo el color, ¿eh? Sí. No se ve tan copado. No, no tiene nada que ver. Es que no está drogado. La cámara no está drogada, por eso. Ah, es todo bueno, a ver, ponlo. ¿A Joaquín? Eh, ¿por qué? ¿Se me ve más embriazado o qué? A volar. Pero no es el medio que se vean... No, que se vean los colores. Uy, pero no es una foto, ¿eh? No, no es una foto, se lo estoy viendo. La foto es lo que he visto. Es lo que he visto. A ver. Se quería sacar una foto, entera. Ay, me duele el cuello, bro. Ay, me duele el cuello. Tengo que verme... Casi... como siempre, porque... Hay... Muy pocas diferencias... Que hayan... Que mirá la puta que te parió, ¿eh? No, pero qué bueno que está el gris, ¿eh? Hola. Qué árbol tan bonito. Ves, mirá. Ahora que está grabado, para que no quede dura y que... Ah, no, es una cagada, bro. Un árbol. No, pero me parece que... Sí, ¿por qué? Cuál es un indigente, hijo. Ay... ¿No te has tomado tú o qué? Sí, güey. Y aparte... Esa chamarra, güey, la ves atrás, ¿no? Ahora toma, fúrmame de atras Toda miada wey Bastardín caral este wey Oh dale wey Que va a todo droga